Pues la verdad es que el acceso por el nuevo puente me resultó muy cómodo. Encontré el hotel sin problema. Luego sí que me preocupaba el tema del aparcamiento, por encontrarse el hotel donde se encuentra en plena avenida. Pero oye, resulta que tiene un parking enorme. Yo venía a Cádiz a trabajar, pero tenía muchas ganas de aprovechar, conocer y disfrutar esta ciudad tan maravillosa. Yo acostumbro a salir a correr todas las mañanas. Eso me despeja y me prepara para el día a día. Además, la ciudad tiene el sitio idílico para eso y a tiro de piedra del hotel. Después una ducha reparadora y ya estoy lista para el trabajo. En Cádiz es muy difícil perderse, así que llegué al lugar del Congreso a tiempo sin el mayor problema. Allí me esperaba mi compañero de la sucursal. Después del Congreso tuvimos la oportunidad de disfrutar de la oferta gastronómica de la ciudad, que por la variedad de productos que ofrece, está entre las más ricas del país. Pero lo que más me apetecía era ir al hotel, cambiarme e ir a la playa. Es que no podía irme de Cádiz sin ir, aunque fuese un ratito, a una de sus playas. Tomar el sol, pasear... Además, es que hay una justo enfrente del hotel. Llegas en nada. Pero me quedé con las ganas de conocer más la ciudad. Así que aproveché para volver al centro y pasear un poco. Lo mejor de esta ciudad es que está todo tan cerca y lo ves todo paseando. Es una ciudad llena de vidas. Acogedora, tranquila. Acerté en quedarme un poco más para conocerla mejor. Y acerté eligiendo este hotel. Es cómodo, tranquilo, bien comunicado, cerca del mar, del paseo... Yo pienso volver. No, no, no. Ué, sí. No.